El poder de reproches trazar vidas, las velodinas fuertes en la almohada. Lo malo del después son los despojos que avanzaban el humo de los sueños. Los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole, el silvestro del niño. Lo más ingrato es encalar la casa, revendar los pecados veniales, ordenar a la hoguera los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando el punto final de los finales no le siguen los tiempos expresados. Lo nuestro odio. Lo que duran los peces de miedo, en el juicio de error. Desde el ejército. Desde el año más comparecemos, el hijo rey. Yo allino te vi. Yo allino te di. Como el perrito de la vida venga al lado. De la puerta del cielo. De la corona. Desde el cual duro, también en las lágrimas. Hasta el décado de león. Venían Estaban antes En eso de que antes Emmanuel llegó Por una excepción Esta vez no venía a querer A querer Así que se fue Así que se fue Así que se fue Que fue el corazón en los huesos Y no en las rodillas Desde el taxi Haciendo un exceso Venido los besos Uno por mejilla Y regresé A la perdición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A las emisientas de salvo y esquina Y por esas ventas Y con la vida Pagando las puertas De gente sin alma Y en el de la calma Con la cocaína Corriendo de loco Corriendo de loco Corriendo de loco Y rechando la boca y la vida Canto y poco a poco Canto por perdida Y en el de la calma Y en el de la calma Canto la quería Tanto la quería Que están lleno A la perdición O gritarla Que se fue Así que todavía Quien estás magi ¡Hijo! ¡Hola y adiós! Y el corazón se ha conocido en mi relación No me dio que así Sembraba a la vez del olvido ¡Compido de mí! ¡Compido de Dios! ¡Compido de Dios! ¡Compido de Dios! Para que se quede a perdonar Porque ya no importa Siempre tuvo la frente muy alta La lima muy larga Y la palla muy corta ¡Compido de Dios! ¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Es el sonristal de mis capas de lejos Sacó del espejo su tipo el retrato El final golero con los callejones, el fuego y el mío El aire, el portero, el joven, así los de corredores ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Llegaría el santo sacramento en el vivo momento ¡Qué pena, madre! ¡Qué sufrirlo! Para no obviar por floresta María Para no sellarla con mi antología Esa valentía se arroba vacía Para no volcarla con mi supería Y ser la noche que va en rompería Con la compañía del santo reloche ¡Qué pena, qué 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 pena. ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Y si te bendiga, y si te bendiga, y si te bendiga.